Bueno y el fútbol femenino siguen problemas por falta de patrocinio, así lo dejó saber Jorge Enrique Vélez, presidente de la Di Mayor, aunque el esfuerzo por consolidar la liga femenina de fútbol en Colombia ha sido grande, todo indica que lo hecho aún no es suficiente, pues durante el 2020 las futbolistas nuevamente tendrán que disputar un torneo corto por falta de dinero y por falta de patrocinio que permita a la Di Mayor realizar un torneo largo que se equipare con lo que se juega en la primera y segunda división masculina, esto a leguas es una tarjeta roja, pues no es justo mientras los calendarios de hombres son cada vez más estrechos, con torneos de todo tipo, no se debe mostrar ninguna desigualdad tan abismal. Bueno y en cuanto a fichajes, ya confirmado Jesús Arrieta, en las páginas oficiales del Cali solo se habla también de Hernán Menosé, Hernán Menosé el que llaman el Talibán, que es defensor central uruguayo, 1.87 de estatura, viene del defensor Sporting, que es su actual club, es otro confirmado por las páginas oficiales del Deportivo Cali, estamos en espera de otros jugadores que vienen y van, pero no han sido confirmados en su totalidad. Bueno y ya se conoce el calendario del Deportivo Cali para esta Liga Big Play 1 en el 2020. Va a iniciar de visitante con Atlético Bucaramanga, después de local con Junior Club, visitante Patriotas, local América de Cali, visitante Atlético Nacional, local Millonarios, visitante América de Cali, local Deportivo Pereira, Cúcuta Deportivo Visitante, local Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, visitante Equidad Fútbol Club, local Deportivo Pasto, visitante Chico Fútbol Club, local Santa Fe, nuevamente local Deportivo Independiente Medellín, visitante Deportes Tolima, local Once Caldas, visitante Envigado Fútbol Club, local y cerrará la fecha 20 de visitante con Águilas Doradas, esperando que para estas fechas estemos colocando una tarjeta verde, pueda ser para estar pasando a cuadrangulares y tener un buen desempeño con este técnico. Bueno y se confirma oficialmente ya en todos los medios del Deportivo Cali la desvinculación del jugador uruguayo Matías Cabrera, pues ya el jugador llegó a un acuerdo con su actual equipo que es el dueño de los derechos deportivos nacional de Uruguay para la finalización del contrato con nuestro club o para mí es una tarjeta verde, me van a disculpar algunos hinchas del Deportivo Cali de pronto discreparán pero para mí lo que no sirve que no estorbe. La verdad Matías Cabrera venía en un rendimiento de malo a paupérrimo, ya no le aportaba mucho en la parte defensiva a nuestro equipo y pienso que es un nuevo aire para él y un nuevo aire para nosotros con las nuevas contrataciones que se vienen. Así que una tarjeta verde por estos buenos aires que se vienen con la salida de un jugador que ya no le aportaba al club. Bueno y como se va haciendo costumbre vamos a cerrar este informativo haciéndole honor a él con una muy buena tarjeta verde. Esto aconteció con Juan Ignacio Dineno, ya que la Di Mayor lo declaró como el nuevo ideal de su propio equipo con todos los profesionales que participan en la liga 2019-2. Así que unas felicitaciones para nuestro artillero, hace parte de el nuevo ideal para el equipo de la Di Mayor, entonces una tarjeta verde y muy contentos que siga con nosotros, que siga así y siga marcando la diferencia en los partidos.